Nicaragua califica a Colombia de narcopolítica y posición intervencionista por no de protesta contra el cierre de universidad jesuita. La Cancillería colombiana señaló al régimen centroamericano de limitar la libertad religiosa de cátedra y de expresión por confiscación a la universidad centroamericana UCA. El régimen de Daniel Ortega en Nicaragua remitió una vez más en contra del gobierno de Gustavo Petro en Colombia por la nota de protesta que emitió ante el cierre de la UCA en Managua. El Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país señaló que no reconoce a su homólogo como autoridad alguna y lo invitó a no intrometerse a sus asuntos con una serie de descalificativos a la situación interna. El 16 de agosto, el décimo tribunal penal de Managua acusó a la UCA de ser un centro de terrorismo que organiza grupos criminales. Se trata de una universidad fundada en 1960 por la Compañía de Jesús y que se convirtió en uno de los centros de pensamiento crítico más importantes del país centroamericano. Tras la acusación, las autoridades del régimen de Ortega incautaron los bienes, muebles, inmuebles y hasta las cuentas bancarias de la institución para dejarlas a nombre del Estado. Los policías también se tomaron la residencia de Villa Carmen, donde vivían los padres jesuitas que dirigen la institución, pese a que no era parte de las propiedades de la institución y los condenaron a salir. El padre Arturo Sosa, superior general de la Compañía de Jesús, calificó las acusaciones como totalmente falsas y sin fundamento alguno. A través de un comunicado señaló que no es un hecho aislado, sino que forma parte de una serie de ataques injustificados en contra de la población nicaragüense y de otras instituciones educativas y sociales de la sociedad civil, que están generando un clima de violencia e inseguridad y agudizando la crisis sociopolítica del país. Nuevo enfrentamiento diplomático La remitida del régimen de Ortega en contra de la Iglesia Católica de Nicaragua y los centros de pensamiento produjo la condena de la Cancillería colombiana. Colombia manifiesta su profunda solidaridad con los estudiantes, profesores y demás personas afectadas por la incautación de los bienes de la UCA, que bajo la administración de la Compañía de Jesús es una de las principales instituciones educativas de Nicaragua. El gobierno de Colombia condena con vehemencia todas las medidas que limitan la libertad religiosa, de cátedra y expresión, señalaron. La nota de protesta que dirigió el canciller Álvaro Leiva no cayó bien en el régimen de Daniel Ortega, que no tardó en contestar a través de un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, lleno de calificativos, en el que básicamente le recomiendan al gobierno de Gustavo Petro ver la paja en el loco propio y no en el ajeno. El Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Soberana de Nicaragua, fiel a su política de no injerenciar los asuntos internos de otros pueblos, estados y gobiernos, rechaza categóricamente la posición intervencionista que nada tiene de fraternidad nuestro-americana, expresada con insolencia e ignorancia vulgar sobre la corrección en el manejo de los asuntos entre los estados por la Cancillería colombiana. Dice el comunicado, en el documento señala que el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Soberana de Nicaragua no reconoce al Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia como autoridad alguna y reiteran que sus asuntos internos no le concienden al país caribeño. El servilismo, repetimos, o la servidumbre de esclavos frente a los amos imperiables, no encubre los propios males, la desintegración social, la narcopolítica, la corrupción crónica, el engaño, el despalgo, la estafa y el imperdonable espilfaro en la confianza y la esperanza de un pueblo, señaló el ministro Denis Moncada. El canciller León Frey Muñoz, que participó en una celebración sandinista que le causó el regaño al canciller, no se ha pronunciado al respecto. Ambos países mantienen unas relaciones complicadas por el conflicto marítimo que concluyó en una de sus decisiones a favor de Colombia y por las contradicciones políticas entre Petro y Ortega.